En otros temas, mis estimados amigos radioescuchas, el día de hoy tenemos el gusto de recibir vía telefónica al licenciado en Derecho por la UNAM, el licenciado Daniel Ordóñez Hernández, diputado federal del PRD por el Distrito Federal. Y bueno, pues nos va a platicar acerca de esta campaña sobre los beneficios de la reforma política de la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Gusto saludarlo, diputado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo este amable auditorio. Gracias por tomarnos la llamada, licenciado y diputado Daniel Ordóñez Hernández. Pues nos gustaría conocer que nos diera un amplio panorama acerca de la finalidad que tendrá esta campaña organizada por diputados locales, delegados y la militancia del PRD aquí en la Ciudad de México, si es tan amable. Sí, mira, en relación a este tema que es trascendental para el país y para la Ciudad de México, el día de ayer se aprobó por el Pleno de la Cámara de Diputados. La reforma tan anhelada, la reforma política del Distrito Federal. ¿En qué consiste fundamentalmente? Consiste en darle mayores derechos que no teníamos los capitalinos. El Distrito Federal dejará de llamarse así, se llamará Ciudad de México. Y mandatamos en la reforma que se cree la Constitución para la Ciudad de México. Es algo inédito, es un asunto de importancia sustancial para la vida de la ciudad. Se va a convocar a 100 ciudadanos, a 100 personas que van a escribir la Constitución de la Ciudad de México. Se les denominarán Diputados Constituyentes o Asamblea Constituyente. Y ellos estarán a cargo de elaborar la Constitución Política para el Distrito Federal. ¿Qué diferencia, un poquito para explicar a tu auditorio? Son derechos que no tenía por ser la capital del país, la sede de los poderes del obvio. El jefe de gobierno, por ejemplo, a la fecha todavía lo puede nombrar y remover el Senado de la República. Cosa que no ocurre con ningún gobernador del país. El jefe de gobierno no puede nombrar, no nombra al procurador ni al secretario de Seguridad Pública. Lo nombra el presidente. El presidente es el que tiene la facultad de nombrar y de remover tanto al procurador como al secretario de Seguridad Pública. Esto tampoco ocurre con los gobernadores. Ahora ya, con esta reforma, el jefe de gobierno nombrará y removerá a su secretario de Seguridad Pública y a su procurador. ¿Qué va a pasar con las delegaciones? ¿Dejarán de llamarse jefes delegacionales? Pasan a ser alcaldes y se van a elegir concejales. Estos son ciudadanos que elegirán de manera directa, en voto directo y secreto, para que así ya haya una especie de cabildo en las delegaciones. Se encabezará un alcalde y tendrá 10 concejales que serán electos. Y entonces los contrapesos necesarios que hacían falta ya en las delegaciones para que estos concejales revisen el presupuesto de la delegación, cómo se aplica, cómo se ejerce, en qué se emplea. Y yo creo que esto le va a dar mayor transparencia a las administraciones delegacionales y por supuesto que esto se debe de haber reflejado en mejores obras, de mayor calidad, en mantener el equipamiento bueno de mejor forma. Y un barco final para los delegados. Sí, 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 parece que tenemos un poquito de problemas con la comunicación. Licenciado, ¿sí nos escucha? Yo sí lo escucho bien. Correcto, correcto, se nos estaba cortando la llamada. En el aspecto de la Secretaría de Finanzas, licenciado, diputado Daniel Ordóñez, ¿nos podría también desglosar un poquito cómo va a estar este tema? En la parte de los dineros. Exactamente, en la Secretaría de los Dineros. No vamos a tener aún lo que van a hacer las alcaldías, todavía no vamos a tener la capacidad de ser recaudatorias como ocurre con los municipios. No llegamos al rango de municipios, nos acercamos mucho, pero no llegamos al rango. Seguirá siendo la hacienda centralizada. El gobierno de la ciudad seguirá teniendo la hacienda centralizada. Asignará el presupuesto, pero los presupuestos de cada delegación los estarán aprobando para solicitarlos los consejos, los concejales en conjunción con el alcalde de cada demarcación territorial, que así se les denominarán adelante. Entonces, la hacienda sigue siendo centralizada. No hay cobro de impuestos por parte de los jefes delegacionales. Ahora, licenciado, nos gustaría preguntarle, el día de ayer en la sesión ordinaria, a los asambleístas mostraron una manta con la leyenda DiosDF, bienvenido a Ciudad de México. Esto es motivo de celebración, por supuesto, para la bancada de su partido, ¿no? Es motivo de fiesta, no solo para mi partido, de veras. Créeme que es para todos los ciudadanos y los habitantes de esta capital tan hermosa como la nuestra. Así es. Que alberga a toda la gente que viene de todo el país. Es un asunto que nos debe de poner muy contentos. Va a haber más recursos para la ciudad porque tú sabrás que las participaciones federales no se le otorgaban al jefe de gobierno porque no somos Estado. Se les asignaban a las entidades federativas, pero de manera desigual a la capital. Ya no va a ocurrir eso. Van a llegar más recursos de acuerdo a lo que genera cada Estado. Y en esa tira tendremos más dinero para invertir en obras y en otras cuestiones en nuestras calles, básicamente, donde se deberá de estar viendo reflejado. La Asamblea Legislativa deja de ser Asamblea Legislativa. Un Congreso local de la Ciudad de México. También eso es muy importante. Nosotros, como Asamblea Legislativa, la Asamblea no participa para votar las reformas a la Constitución. Les explico rápido. Una reforma a la Constitución política tiene, después de ser aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, tiene que irse a los Congresos de los Estados y tiene que ser nuevamente votada por la mayoría de los Congresos estatales. Se les denomina Constituyente Permanente. La Asamblea, como no tenía el rango de Congreso, no vota esas reformas a la Constitución. Ni para bien, ni para mal. Incluso la paradoja es ahorita esta reforma constitucional que le da estos derechos a la Ciudad de México, pues no va a ser votada por la Asamblea. Votarán los Congresos locales. Y a partir ya de esta entrada en vigor de estas reformas constitucionales y de la creación de la Constitución Política del Estado Federal, la Asamblea Legislativa adquirirá la calidad y el carácter de Congreso local de la Ciudad de México. Perfecto, perfecto. Esto obviamente no va a tomar algún tiempo, no va a ser de la noche a la mañana. Diputado, entonces la ruta a seguir es todavía el 2016 a principios de 2017, ¿no? Es correcto, la ruta a seguir es en enero el Instituto Nacional Electoral convocará a una elección para elegir a los diputados constituyentes. 60 diputados constituyentes que son de elección directa que se elegirán el primer domingo del mes de junio de 16. Luego el 15 de septiembre de 16, perdón, también se integra ya los 100 diputados constituyentes para reunirse en la casona de Chico Tencat y ahí estarán haciendo los trabajos de elaboración de la Constitución Política del Estado Federal y entregarla en enero 31 de 17. Una vez que entre en vigor la Constitución Política del 7, la Asamblea Legislativa tendrá que adecuar las leyes locales en materia básicamente electoral para que en el proceso de 2018 ya estén las nuevas reglas con esta nueva Constitución y se puedan elegir alcaldes, que elijan diputados al ingreso local y obviamente el jefe de gobierno. Oiga, pues muy oportuna la información que nos está dando. Enhorabuena, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Daniel Ordóñez Hernández. Agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada. ¿Algo más que quiera agregar en esta entrevista para el punto crítico? Bueno, pues agradecer el espacio. Vamos a iniciar una campaña muy intensa de comunicación con la sociedad, con la civilización, porque realmente son temas algo técnicos y a veces nos intentan nosotros poderlo traducir en palabras más simples para el entendimiento de los ciudadanos. Vamos a tener un esfuerzo permanente. Todos tenemos ese compromiso de darle a conocer por todos lados, de decirles cuáles son las ventajas, de decir qué es lo importante, de contar con nuestros derechos, de decir el trato distinto que tendrá la ciudad. Y como lo señalé ayer en mi intervención, por fin el Estado mexicano, por fin la república, se acaba de integrar, porque ya somos ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que tenían ya los ciudadanos de otras entidades federativas y el distinto federal en un estado de excepción. De hecho, el día de ayer, el diputado Porfirio Muñoz Ledo estuvo allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues ya informando también de los beneficios a los diputados, a los diputados locales para que sepan acerca de este nuevo momento para la Ciudad de México, ¿no? Sí, lo sé, don Porfirio, pues es autoridad en esta materia. Él la ha venido impulsando con mucha fuerza, con mucha insistencia desde hace muchos años. Esta reforma que se había postergado ya por dos, dos, seis años y medio, no las había negado. Correcto. Bueno, pues diputado, muchísimas gracias, enhorabuena, le mandamos un abrazo muy fuerte y muchas gracias por tomar una llamada aquí en El Punto Crítico. Gracias a usted y estoy a la orden para que sea de utilidad. Muchas gracias.